Hola, muy buenos días a todos. Muy buenos días, compañeros. Espero que estén pasando un excelente mañana de miércoles. El día de hoy les voy a dar la información de la República Mexicana para que ustedes antes de salir de su casa tomen sus precauciones. En la zona sur de la República va a entrar una nueva onda, una onda tropical número 16 y ocasionará lluvias en esa parte de la República Mexicana. En el occidente de la República también se va a encontrar lluvias ya que hay una inestabilidad en la atmósfera junto con un canal de baja presión, para que ustedes antes de salir de su casa tomen sus precauciones. Pero ahora sí voy a continuar con la información meteorológica del estado potosino dividido en sus cuatro zonas, para que ustedes antes de salir de su casa o de su trabajo tomen sus precauciones. Para la zona centro tendremos una temperatura máxima de 28 grados, una mínima de 13 con un cielo parcialmente nublado. Para la zona altiplano tendremos temperatura máxima de 29 grados, una mínima de 16 con un cielo nublado. Para la zona media municipios aledaños a Río Verde tendremos temperatura máxima de 29 grados, una mínima de 19 con un cielo parcialmente nublado. Y para la huasteca potosina tendremos lluvia con temperatura máxima de 33 grados y una mínima de 23. Esta es la información meteorológica para ustedes, mi nombre es Carla Marmolejo y regresamos del otro lado con mis compañeros.